El mosquito del dengue se cría en nuestras casas. Busca recipientes artificiales, con agua quieta o a la sombra, como los que tenemos en casa. Por eso, lo más efectivo es que limpiemos, tapemos y demos vuelta todos los recipientes que puedan contener agua. Sin criaderos no hay mosquito. Y sin mosquito no hay dengue. Municipalidad de Rosario.